Música Ok, nada, said it was right When you're clouding up my mind I can't win, you're losing the fight Noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, diez ¿Dónde estáis, Nelie Lorena? No rías, ¿eh? Nunca nos va a encontrar, digo yo Estáis muy cerca, pero no os veo Frío, frío, caliente, caliente, frío, caliente, frío, caliente Chicas, a merendar Acá he encontrado algo malo de merendar ¿Qué? Oh, no ¡Mantalones, bojones! ¡Qué bueno! Un papel A ver, ¿qué es que pone ahí? ¿Qué es esto? Seguir estas indicaciones A ver si encontraréis algo que os cambiará la vida Espero que lo habré puesto la madre de Celia Para que sigamos las indicaciones Y luego nos encontraramos galletas Algo No es nada Pues si no, encontréis galletas mejor Porque están muy buenas Pues sí Bueno, es verdad, Celia, pero tampoco Bueno, vamos Vamos Bueno, chicos Bueno, chicos ¿Pone recto? ¿A dónde nos llamará? Algo sitio ¿El baúl? ¿A la izquierda? ¿Qué tiene el baúl? El baúl, sabía yo que era algo raro Pero esta no es nada ¿Qué habla de encho? ¿Ves? Está vacío O sea, era la madre de Celia ¿De verdad pensáis que...? No creo Sí, creo No Sí No A lo mejor hay algo interesante Oh, sí No ves que ni nada Mira, no hay nada No hay nada ¿Ves? No hay nada Pero no sé por qué Tienes que hay algo, Laura Tiene que haber algún misterio Sí, pero no ves que ni nada Ni nada ¡Aaah! ¿Dónde está Laura? No está aquí No está en el baúl No está Ya, ya Pero... No sé ¿Dónde puede estar? No, no, no Tranquila No nos podemos morir Estar aquí Pero si estaba hace un momento Aquí no hay nada ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Aaah! Celia y Laura No puede ser que hayan desaparecido Será alguna broma De alguna de ellas dos A lo mejor es de Laura Porque de ese lado lo cree Pero bueno No sé ¡Chicas! Me está empezando a asustar esto ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No lo sé Tranquila Celia ¿Dónde estamos? La mitad de esto está muy seco No hay casi vegetación Este lugar ha debido de sufrir una larga sequía ¡Mira ahí hay un cartel! A ver, ¿qué pone? Silmur... Silmarcia Y este casi supone que es algo mágico ¿No? Pues claro Chicas, ¿qué hacéis? A explorar Sí, tengo miedo, pero está mágico Este es un mundo mágico Este es el mágico Pues esto no es un sueño ¿Que no? Pues no ¡Ahhh! ¡Ay, chicas! ¿Lo ves? ¿No ves como no es un sueño? ¿Y qué se supone que es esto? Aparte es el ámbito La realidad La realidad Claro, ¿y dónde se supone que estamos en Planeta Tierra? ¿En Júpiter? No lo sabemos Pero hay que averiguarlo Claro, Laura, ¿no? ¿Sabes que Celia tiene miedo? ¿Y sabes que ahí puede haber cualquier tipo de monstruos salvajes? O cualquier tipo de monstruos salvajes Pero no lo sabemos Tendremos que ir a verlo Claro, Laura, como se fuera tan fácil Pues sí Laura, por favor Mira ¡Qué chulo! ¡Guau! ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, Laura ¡Qué chulo! ¡Mira, Laura! ¡Mira, Laura! ¡Anda! ¡Laura, no tienes razón! ¡Calla! ¡Laura, no la tienes! ¿Por qué no la quieres acertar? Sí, claro ¡Aaah! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo miedo Tranquila Tranquila Soy una persona de fía Laura, todo esto es por tu culpa No, porque mira lo que has conseguido Se ha ido el chico No me importa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo esto es por tu culpa Si no te hubieras metido en el baúl No estaríamos aquí Pues no haberte metido en el baúl Quédate allí No te preocupes por tus amigues No me he preocupado por ti Para tu información Me preocupo por Celia Porque ella tiene miedo Y ¿sabes qué? Tú no me importas nada Porque eres una simple egoísta Que solo te piensa en ti Chicas, ¿pero a dónde vais? Venid Celia, ven conmigo No, ven conmigo ¿Pero qué pasa? ¿Quién eres? Yo soy Víctor ¿Y vosotras? Yo soy Lorena Yo soy Laura Y yo soy Celia ¿Cuántas celías tienes? Pues yo llegué aquí por un don Y en dentro llevo un mensaje No sé vosotras cómo habéis llegado Pero yo he venido del planeta Tierra Y estoy aquí encerrado desde que vine Llevo por lo menos aquí un año Exactamente igual que nosotras Nada más que a través de una magdalena Me directa a ayudar Yo estoy aquí encerrado ya por lo menos más de un año ¿Entonces no podemos salir de aquí? ¿Qué? ¿Yo? Tengo miedo Yo no he encontrado salida, no sé vosotras Claro, ¿no? ¿Y cómo sabéis que podemos confiar en ti? Nos hemos tomado con un brujo supuestamente No, es muy malo Es de fiar ¡Laura! 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 Ya, ¿de verdad vas a fiar de este? Sí, yo sí le creo Pero, Laura, ¿de fías del primero que ves? Bueno, pues entonces ¿quién nos va a ayudar? ¿Tú sabes cómo salir de aquí? No, pero tengo el mapa Sí, venga, y el mapa, un mapita, ¿qué va a hacer eso? Bueno, me va a llevar hasta... Sí, ¿hasta dónde? ¡No lo sé! ¡Haced lo que queráis! Pues el brujo me ha hecho un montón de cosas, me ha hecho daño Pero lo que me he curado no me he muerto gracias a un agua bendita de aquí Te la hechas y lo puedes curar ¿Sí? ¡Chicos! ¡Celia no está! ¿Qué? ¡Celia no está! ¡Eso es mentira! ¡No digas tonterías! ¿Pero por qué decís eso? ¡Si es verdad! ¡Mira! ¡No nos quieres engañar! ¡Para que nos perdamos! ¡No está! ¿De verdad piensas que Celia va a estar escondida con Omidosa que es? Pues... no lo sé ¡Será mandado tuyo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Que poco la conocéis! ¡En serio! A lo mejor puede ya haber sido el brujo, a lo mejor lleva razón ¡Es verdad! ¡Mirad! ¡Pues qué hacemos! ¡No lo sé! Con su actitud lo podría haber mentido Vamos a buscarla por nuestra parte No, es verdad porque tendría que estar aquí con nosotros Ya, pero... ¡Laura! ¿Vas a estar con él? ¿De verdad piensas? Yo estoy autónoma toda la vida Ya no me aceptarás así No esperaba eso de ti, te salió Laura Y yo tampoco de ti ¡Vámonos! ¡Celia! 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 ¡La ha matado! ¡Lorena! ¡Celia! 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 ¡Vámonos! ¡Por aquí no es! ¡No! ¡Esté equivocado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Resto! ¡No te alejas! ¡Ya! ¡El resto! ¡You're in la piedra! ¡El sur! ¡La cual no! ¡Gamos! ¡Está ahí! ¡Yo creo que era por aquí! ¡Sí! ¿Seguro? Yo creo que sí, vente No, no, toda esta colina no era Esto no para de sangrarme, no sé yo ¿Qué hago? Y creo que nos hemos perdido, por aquí no es ¡Corre, que oigo paso! ¡Corre! A lo mejor es el brujo, nos quiere coger ¿Qué ha pasado? Me caí, levanta No puedo Yo creo que nos oirá No, no creo Estará muy lejos ¡Lorina! ¡Ah, no puedo! ¡Lorina! ¡Lorina! Quédate aquí, voy a buscarla, ¿vale? Vale ¡Lorina! 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 ¿Qué hacemos? ¡Corre tú a salvar a Celia? No, yo aquí tirada no te voy a dejar Puede venir el brujo Te puede matar Hay que buscar una solución ¿Qué puedo hacer? ¡Lorina! ¡Lorina! ¡Víctor, corre! ¿Nos habrá adelantado? Ya ve ¡Corre! ¡Lorina! ¡Ay, me oye! No me oye ¡Lorina! ¡Lorina! No me necesitará ¡Lorina! A lo mejor me necesitan de verdad ¡Víctor! ¡Lorina! ¡Víctor! Laura, se ha caído Se ha hecho una vida inmensa ¿Qué? ¡Vente! Por aquí Mira, ¿la ves allá abajo? Sí, la veo ¡Vente! ¡Lorina! Cuidado, eh, no te caigas ¡Ayuda! ¡Ayuda, Víctor! Dios, te estás desangrando ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Se está desangrando! Laura, tranquila ¡Y a buscar agua! ¡Vente conmigo! ¡No puedo dejar el hogar sola, Víctor!